Déjame creerte No es fácil desnudar tu corazón Para reconocerte Tendría que preparar tu balcón Otra noche Descubrir tu piel Y otra noche Procurar ser fiel Y otra noche Para conocer La droga de tus besos Y otra noche Para discutir Y otra noche Para perdonar Cinco noches Para estar loco por ti Porque te quiero Te lo juro Pero dudo Si te quiero No te quiero Es un instante diferente Es como un cuento Que te cuento Porque sí Es un laberinto Que quiere entrar Dentro de mí Un laberinto Te llevo a ti Déjame creerte Que me bastan cinco noches Junto a ti Déjame creerte No pongas tantas trampas Al amor Para comprenderte Que me bastan cinco noches Por favor Una noche Descubrir tu piel Y otra noche Procurar ser fiel Y otra noche Para conocer La droga de tus besos Y otra noche Para discutir Y otra noche Para perdonar Cinco noches Para estar loco por ti Son cinco noches Junto a ti Son cinco noches Para estar loco por ti Porque estoy loco por ti Solo quiero cinco noches Son cinco noches Para estar loco por ti Es un lamento Que quiere estar dentro de mí Son cinco noches Para estar loco por ti Una noche Para descubrir tu piel Y otra Para procurar ser fiel Son cinco noches Para estar loco por ti Es como un cuento Es como un cuento Que te cuento Porque si Un laberinto Son cinco noches Para estar loco por ti Y déjame quererte No pongas tantas trampas Al amor Son cinco noches Para estar loco por ti Son cinco noches Para estar loco por ti Para estar loco por ti Para estar loco por ti Son cinco noches Para estar loco por ti Son cinco noches Tres Los cables Que Su P ni